Vamos a otro tema, porque ¿qué crees? Alejandra Ábalos fue víctima de fraude y está dispuesta a demandar y llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué pasó contra quién se va a dejar ir? Ahí está la información. Luego de ser víctima de fraude, Alejandra Ábalos anunció que emprenderá acciones legales en contra de quien resulte responsable, pues la agencia que la contrató no le pagó proyectos que realizó en la Sultana del Norte hace unos meses. Una agencia que se llama 77 Management and Booking RP, esa es la persona moral, que es la empresa o agencia de Ángel Sánchez. Se supone que el compromiso conmigo a través de *** era estar en el programa. Y a través de la agencia era cantar en un antro gay que se llama La Colorina. Entonces yo me iba a presentar el sábado siguiente a toda esta semana de promoción en Monterrey. Yo tuve en tiempo y forma los boletos de avión, la logística, el hotel. Yo llegué a hospedarme en el hotel que siempre llevan a todo el elenco. Tuve mis alimentos como se había acordado. Las horas que tenía yo que dedicarle al programa se las dediqué. Yo cumplí cabalmente. En conferencia de prensa, la actriz dijo que en 35 años de carrera nunca la habían estafado, ya que creía en la palabra de Ángel Sánchez y tenía la plena confianza en que tarde o temprano le pagaría. Yo al mes me comuniqué con él. Siempre me fue muy difícil establecer comunicación con esta persona. Cuando él me contestaba, me contestaba de muy mala gana, diciéndome que no era su culpa. Me atendió muy amablemente Arturo de la Garza, quien es la persona que trataba directamente con este fulano, Ángel Sánchez, y trataba con él al respecto de la logística y coordinación de los talentos artísticos para el programa. Nosotros pagamos, Ale, tu sueldo y el de otros actores, bueno, el tuyo, el 2 de octubre. Entonces le dije, pero ¿cómo? Si prácticamente fue regresando yo de Monterrey. Aunque la televisora quiso resarcir el daño pagándole la mitad de lo acordado, Alejandra dijo que lo hicieron de mala gana y agregó que tiene las suficientes pruebas como líneas de captura de dichos pagos a Ángel Sánchez, mensajes y llamadas grabadas para sustentar la demanda que emprenderá en contra de la agencia. La cantante compartió que se llevó una gran lección de vida y reveló si teme o no por su vida, por todo el proceso que está por venir. Si a mí me llega a pasar algo, yo quiero dejar aquí súper claro que si a mí o a mi casa, a mi familia, porque este señor tiene mis datos, a mí me llegara a pasar algo o a mi casa o a mi familia, yo lo hago responsable directamente a José Alfredo Sánchez de la Rosa, que es alias el señor Ángel Sánchez. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No entendí bien, ¿qué le pasó? La llevaron a Monterrey a hacer unos programas, a hacer unos tours por los santos. ¿Le iban a pagar y no le pagaron? Exactamente, no le pagaron. Y dice quién fue y cómo. Pues qué pena. Ojalá le paguen a Anita. Así es, eso fue todo en Pájaros en el Alambre. Continuamos con más aquí en Sale el Sol. Gracias Héctor. Gracias a ti Anita. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.